Dice, una bala de 5 gramos se desplaza horizontalmente a 500 metros por segundo. Casi nada. Esa es la velocidad inicial que tiene la bala. 500 metros por segundo. Se incrusta hasta 10 centímetros en el tronco de un árbol de 14 centímetros de diámetro. Explica las transformaciones energéticas que experimenta la bala en su recorrido dentro del tronco. ¿Qué fuerza supuesta constante se pone a su movimiento en el interior del tronco? Vamos a ver. El tronco, la bala, justo antes de entrar. Tiene una velocidad inicial de 500 metros por segundo. Ahora, después de entrar, acaba a 10 centímetros. ¿Vale? Entonces se incrusta a 10 centímetros, que es 0,1 metro. Entonces, ¿qué energía tiene aquí? Aquí tiene energía cinética. ¿Qué energía tiene aquí? Energía cinética 0. La energía que tenía la gastan a atravesar tronco. ¿Vale? El tronco pone un rozamiento, entre comillas. Un rozamiento bastante grande. Por eso se para la bala. Entonces. ¿El rozamiento se puede calcular? Claro, es lo que nos piden, que calculemos la fuerza de rozamiento. ¿Qué fuerza supuesta constante se opone? Entonces, aplicando el principio de conservación de la energía con rozamiento. Con rozamiento. Yo, la energía potencial no... Yo supongo que aquí es 0, y la energía potencial no tiene. ¿Vale? Yo supongo que la altura aquí es 0, entonces la altura de la bala es 0. Entonces. Energía cinética inicial. La energía cinética inicial. Y la energía cinética final es 0 porque está parada. ¿Vale? Tiene que ser igual trabajo de rozamiento. Trabajo que hace el árbol sobre la bala para pararlo es igual a la energía cinética inicial. Ahora, la energía cinética inicial es 1 medio de la masa. Por la velocidad cuadrada. Eso tiene que ser igual trabajo de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento. Por la distancia que penetra, que es 0,1. Ya está. ¿Ves tú qué fácil? Entonces la fuerza de rozamiento sería. 6.250 newtons. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿Y el 0,1 que sigue en el árbol? Lo que se... sí. Lo que se mueve dentro del árbol. Mientras está sufriendo rozamiento. Y ahora me pregunto. ¿Qué velocidad tendría que tener inicialmente para que atravesara el árbol? Y me dicen que el árbol tiene de ancho 14 centímetros. Que es 0,14 metros. ¿Vale? Entonces, sabiendo la fuerza de rozamiento, puedo usar la misma fórmula. La energía cinética inicial. 1 medio de la masa por la velocidad inicial. Que no la sea al cuadrado. Tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. Y ya la he calculado. La masa es 0,005. Fuerza de rozamiento. Que ya la he calculado por el ancho del árbol. Que es 0,14. ¿Vale? Y da que tiene que tener una velocidad de 591,6 metros por segundo. Mayor, mayor, mayor que la anterior. ¿Vale? Ahora entera 500. Pero si es 591, la atraviesa. Si no, no.